Hola familia, hoy os traigo un riquísimo plato, unas carrilleras en salsa de vino tinto. Buenísimas, mirad, aquí tengo las carrilleras que lo primero que tenemos que hacer es limpiarla muy bien de toda la grasita que tiene exterior y dejarla bien limpita, ¿de acuerdo? Después mirad, aquí tengo cuatro cebollas, aquí que ahora las vamos a pelar y a picar, tengo tres zanahorias bien grandecitas, un poquito de orégano, una hoja de laurel y unos granos de pimienta, una cucharadita de pimentón dulce, un plato con harina que después vamos a necesitar para enharinar nuestras carrilleras, sal para ponerle a la carne, un buen vino tinto, cuanto más bueno sea el vino mejor nos va a salir la salsa. Vamos a necesitar aproximadamente un vaso y otro vasito de agua. Y también vamos a necesitar aceite de oliva. Bueno, pues lo primero, como bien os he dicho, vamos a limpiar muy bien nuestros trozos de carne. Le vamos a quitar todo lo blanco, las vamos a dejar bien limpitas, de telita, ¿veis? Todo esto se lo tenemos que ir quitando, porque esto luego es fibra que nos vamos a encontrar en la carne. ¿Veis? Se tiene que quedar bien limpio. Las vamos a partir luego por la mitad. Vamos a picar la cebolla y vamos a trocear las zanahorias. Mirad, aquí tengo ya el kilo de carrilleras bien limpias. Como he dicho, partidas por la mitad, no las partáis más, porque después esta carne embebe bastante, ¿eh? Y si no, se os van a quedar los trozos demasiado pequeños. Bueno, aquí tenemos nuestra cebolla picada y nuestra zanahoria. No os preocupéis en picarlo muy finito, puesto que después la salsa va a ir pasada. Así que no os preocupéis de picarlo finamente. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es salar nuestra carne. Vamos a ponerle sal por todos los lados. Y ahora cogemos en nuestra olla express, le vamos a poner unas 4 o 5, que cubra bien el culo de la olla. Vamos a ir pasando nuestros trozos de carne por harina y las vamos a ir poniendo para sellarlas. Así que vamos a ir enharinando todos los trozos y vamos a ir poniéndolos en la olla. Bueno, pues aquí los vamos a dejar, dentro de un ratito le vamos a dar la vuelta. Vamos a darle la vuelta, tenemos que sellarlas por todos los sitios y cuando empiece a dorar las vamos a sacar. Mirad, esto está ya, así que vamos a sacar a un plato y vamos a reservarlas. Esta es la última. Bueno, pues fijaros, ahora en este mismo aceite, ¿veis? Vamos a poner nuestra cebolla y vamos a poner nuestra zanahoria. Y esto lo vamos a mantener rehogando unos 10 o 12 minutos. Tiene que estar bien rehogadita, ¿eh? Cuanto más rehogadita esté la cebolla y la zanahoria, más rica nos va a salir luego la salsa. Así que tener paciencia y esperar a que esto se nos rehogue muy bien. Bueno, mirad, pasados 12 minutos la cebolla está bien pochadita. Y ahora le vamos a poner una cucharadita de harina de la que teníamos de haber emborrizado las carrilleras. Esto va a hacer que luego nuestra salsa esté gordita y esté espesita. Rehogamos un poquito y ahora le ponemos la hoja de laurel, el orégano y los granitos de pimienta para adentro. Ahora le añadimos la cucharada de pimentón. Rehogamos un poquito, esto muy poco, ¿eh? Porque si nos pasamos en rehogar el pimentón, corremos el peligro de que después no amargue nuestra salsa. Así que rápidamente ponemos de nuevo nuestra carne. La ponemos bien extendidita. Y ahora lo vamos a casi cubrir con vino tinto. ¿Veis? Mira, aproximadamente un vaso de agua. Una cosa así le he puesto, un vasito de agua aproximadamente. Y ahora se le pone el agua. Mirad, como mi olla es rápida, no consume nada de líquido. Así que le voy a poner menos de medio vaso. Si vuestra olla express es normal, ponerlo entero, ¿eh? Que corréis peligro de que se os pegue la carne. Pero yo con este tengo más que suficiente. Ahora movemos un poquito. Y le vamos a añadir un poquito de sal a la salsa. Un poquito. Que tiempo tenemos después de corregirlo de sal. Un poquito. Así. Y ahora vamos a cerrar nuestra olla. Mira, esta es una olla rápida. Es la marca Kunricon. Es buenísima. Si tenéis pensado comprar una olla express, os la recomiendo al 100%. Luego os voy a poner un enlace que la he visto en Amazon muy, muy baratita. Así que mirad, cuando el pivotito haya subido las dos rayas, lo vamos a mantener 40 minutos. Mirad, después de 40 minutos, están súper tiernas. Bueno, pues ahora volvemos a sacar la carne. Mirad qué tierna está, que se deshacen, ¿eh? Y con nuestra batidora vamos a pasar la salsa. Todo lo fina que queráis. Volvemos a poner al fuego. Incorporamos de nuevo nuestros trocitos de carne. Ahora es el momento de probarlo de sal, por si está un poco soso, añadirle. Y le damos una cocción de unos 10 minutos, para que todo se lo integre perfectamente. Bueno, pues fijaros, ya la tenemos la salsa espesita. Esto es porque le hemos puesto antes la cucharada de harina. Y ya la tenemos para emplazar. Bueno, pues nuestra comida está ya lista. Mirad, he puesto unas patatas panaderas para acompañar esta salsa, que está para mojar pan. Bueno, pues espero que os haya gustado la receta. Que la hagáis. Y que nos vemos en la próxima. Adiós.